Música Precisamente ahora que tú y yo te has ido Me han dicho que has estado dañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que dar disculpándote Si Dios está mintiendo por favor defiéndete Y sé que no lo has pues dices la verdad Es una pena siempre seguirás odiéndome Y culpable no, que le puedo hacer ya Música 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 Música